Bienvenidos a Toxytrailers Y hoy amigos tenemos el Kangor K100 Y lo tenemos rotulado con el skin de John Deere Y hoy vamos a transportar unos tractores amigos en el mapa de Colombia Estamos exactamente en Bucaramanga y vamos directamente hacia Aratoca Vamos a pasar por el famoso pescadero Parque Chicagmocha Y también por Pie de la Cuesta Son como trabalenguas verdad el Parque Chicagmocha Esto es un trabalenguas pero bueno amigos es un recorrido muy largo Así es que más vale ya ponerle las manos al volante y salir amigos Chécalo por fuera, de frente y nos vamos amigos Nos vamos, nos vamos con estos arados Llevamos un arado, dos tractores ¿Cuánto es el peso que vamos a llevar el día de hoy amigos? Once toneladas Y pues sin más que decir Vámonos amigos les voy a mostrar rápidamente lo que es el interior Es un interior muy bien definido Me agrada como se encuentra El lomo de la parte de en medio es clásico en los chatos ya de hace algunos años Y por acá tenemos el lugar para descansar Un pequeño camarote amigos Esta no es la versión que tiene el camarote muy grande Así es que tenemos limitado el espacio Y pues vámonos amigos Vámonos Traemos una máquina Detroit Diesel Yo pienso que ya los conocedores se habrán dado cuenta Al escuchar ese sonido característico de las máquinas Detroit Diesel Pasamos bien Correcto, correcto, correcto Y a meter la velocidad Ay no, nos agarró el semáforo en rojo ¿Cuál velocidad? Ahí está, ya se va a cambiar Ya se va a cambiar amigos Se cambia Vámonos Y otra vez semáforo Bueno, aquí ya es recto, ¿verdad? Aquí ya es derecho Vamos a esperar a que se ponga en verde Ponte verde, ponte verde, ponte verde Ahí está, ya se va a poner en verde Vámonos amigos Vámonos Ahí están todas las velocidades Simulator amigos Traemos una caja de 18 velocidades Cuidado, cuidado Aquí que es esta parte ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Sí vamos bien? Creo que aquí es conexión con otra carretera Sí pasamos, no viene nadie Me debí haber parado Pero como no conozco la carretera Creí que era continuación de la misma carretera Pero no amigos No es continuación Ya ni modo Ya nos salió afortunadamente No teníamos ningún vehículo atrás Vaya, a veces tenemos suerte Simple y sencillamente Venga, venga, venga A pegarle Ahorita tenemos que avanzar amigos Mientras tengamos autopista Hay que meterle velocidad Porque más adelante Esta autopista va a desaparecer Se va a volver en una carretera De un solo sentido de ida Un solo sentido de venida Ahí están todas las velocidades Ya desarrolladas Ya no nos hace falta ninguna Estamos llegando a velocidades De 95 kilómetros por hora Perfecto Muy bien para recorrer este mapa Nos encontramos a una hora del día En la que tenemos iluminación muy buena Ustedes alcanzan a ver todo El panorama Y también traemos las torretas Encendidas Todo está en orden Vamos a poner aquí El freno de motor un poco Para probarlo Para mostrarlo también Está pesada la bajada Está pesadita Pesadita Amigos hay que frenar Porque esta curva Parece que no trae nada Pero a la velocidad Ya que íbamos fácilmente Y nos podemos accidentar ahí Vamos a reducir velocidad No debe ser que es un poblado ¿Es un poblado o no? No verdad No es poblado Vámonos hacia la izquierda Ahí está Con mucho cuidado Pie de la cuesta Correcto Ya Pasamos bien Y a qué se parece amigos Cuando escuché este motor Dije Detroit Diesel De los viejitos Dina ¿A poco no? De los autobuses No sé si recuerdan Los autobuses Dina ¿Cómo se escuchaban así? Un poquito de freno de motor Pero no Ya no es necesario La curva no traía mucho peligro Así es que Continuamos amigos Con el transporte De estos dos tractores Un poquito No, no Y miren Ya Lo que les decía Aquí se nos acabó La autopista Vamos a meterle ¿Cuánta velocidad? 80 ¿No? Más o menos 80 A ver si logramos Un buen promedio Con 80 70 Dependiendo de las curvas Cómo se vengan adelante Ahorita estamos bien Ahorita estamos perfecto Miren Hasta podemos meterle Una velocidad más Lo que pasa es que Más adelante amigos Se va a complicar todo Y yo espero que Los 450 caballos Que traemos de fuerza De esta máquina Sean suficientes Para lograr vencer Los ascensos Que se nos vienen Chequen esto Ahí está Empezamos a tomar Ya las precauciones De vidas amigos 60 kilómetros Publique aquí Miren Nos vamos a anunciar Aquí en este mapa Cuidado Si pasamos bien Si pasamos bien 60 kilómetros Es que se vienen Por ahí Un sistema de curvas Que son de cuidado Perfecto Ya empezamos Perfecto Bien Vámonos otra vez Para arriba Con las velocidades Ahí está Y aprovechamos Que tenemos El botón Del freno De motor Aquí en la palanca Es una ventaja Vámonos Vámonos Con otra velocidad De una vez Hay que trepar Otra vez Hacia Los 95 kilómetros Arriba de 90 Venga 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 Eso ya Vamos a 95 kilómetros Pero más adelante Tenemos una curva Bien peligrosa Ya la vieron La que está Hacia la izquierda Esta no amigos Esta no Esta no está Tan peligrosa La que viene Como de que No es tan peligrosa También estaba Peligrosa A ver También estaba Peligrosa Un poco Vámonos A meterle Más velocidad Con la precaución Que debemos De tomar Para pasar Todas esas curvas Venga Otra más Y por acá Se vienen Más curvas Miren Tenemos que llegar A una estación De diésel Y a partir de ahí Ya se complica Todo Tranquilos Tranquilos Ya con esta velocidad Suficiente Venga 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 Sube Sube Vean Que cerradas Están ya Estas curvas Ya llegamos A una zona Donde tenemos Curvas Muy cerradas Demasiado Cerradas Debemos de tomar Ahí un poco De precaución Aunque Las estamos pasando A una velocidad Segura Nada más que Chequen 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 Que cerrado Está esto Cerradísima Está esa curva Pero ya Volvemos Para este lado Correcto Aquí ya le volvemos A pisar Miren una bajada Chequen esta No la voy a cambiar No la voy a cambiar Porque aquí estamos Como un ascenso Ah si Lo venció rápido Pensé que era un ascenso Más difícil Pero no Otra vez Hay que frenarnos Se viene otro sistema De curvas Peligroso Esta no amigos La que viene Esta es la Esta es lo peligroso Ahí está Lo pasamos bien Correcto Correcto A pesar de que La carretera Es angosta Pero Nada como para Preocuparnos Así demasiado Pero si vamos Lento Chequen 60 55 Si le estamos Metiendo un poco De freno Cuidado Cuidado Más vale No nos vaya a pasar Por acá El efecto Totis Amigos Efecto Totis Hoy no Esperemos Hoy no Ya pasamos bien Pasamos bien Con esto Y acelerarle Con todo Levanta 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 Ya El sistema De curvas Peligroso Lo tenemos Más adelante Hay que tener Un ojo Al camino Otro ojo Al gps Y ya Con el gps Nos vamos Ayudando Lo que pasa Es que no Conozco el camino Entonces El gps Es una gran Ayuda Aquí miren Esta no Esta ya Le vamos reduciendo Pero la que Me causa Mucha Preocupación Es esta Es esta Que ya está Un poco Más Crítica Esta también Ya la vamos Pasando a buena Velocidad 70 No 64 Bajamos Y tenemos Una estación De diésel Acá Ya tenemos Una bomba Amigos Podríamos cargar Aquí Combustible Pero tenemos Un buen nivel Entonces Nos vamos De largo Vaya Vámonos Completamente De largo No pasamos A cargar Y por acá Tenemos El descanso Ahí en ese descanso Podemos dormir Si nos hace falta Digamos Recobrar Las energías Y que tenemos Por acá A un peaje ¿Verdad? Pues nos vamos En este Ya ni modo Vámonos Para abajo Y ya vamos A llegar Nada más Con el vuelo Tranquilos Tranquilos Ahí está Nos van a cobrar Nos van a cobrar Ah fue automático Miren Que bueno Start To To keep A ver Déjenme Ya está Correcto ¿Qué pasó? No No Ya la regué Ya me habían dado El A ver Prense Ahora déjenme Hago para atrás No traigo nadie Nadie atrás Bueno es que de aquí No veo A ver Prenme No no se ve nadie Voy a tener que pagar Otra vez amigos Ahí está ya Todo por no meterme Rápido A ver Ahí está Ya si se levanta Me voy rápido Ya Lo pagamos otra vez Ahí está No Se levantó Pero el de aquel lado Este no Pero si No este no se levantó Ah no puede ser Yo que no me quiero tardar Amigos Nos vamos a tener que meter De reversa A ver No viene nadie No viene nadie No Cuidado Cuidado Sirve que les enseño Ahí los faros Reverceros Miren Que bien se ve Y vámonos Y vámonos Así para adelante Ya Vámonos al otro Mejor nos vamos Por acá Por este lado Ya ven Todo por andar Metiéndome de aquel lado Vámonos Para arriba Ahí está Es que Ahí les quería enseñar No amigos Puras fallas Ya Pero bueno Ya estamos En el viaje De nuevo Ahí está Y se viene Pescadero Le metemos un poco más De velocidad Scania Por acá tenemos Algunos camiones Y hay que tener Cuidado Ahí está Pescadero a la vista Amigos Lo pasamos A toda velocidad A toda velocidad Pescadero No como creen Es un tramo peligroso Ya empezamos A frenar Empieza La frenadera Simulator Con cuidado Es un tramo De mucho respeto Amigos Entonces Lo vamos a pasar Así Con muchísimo respeto Con mucho respeto Porque es un tramo Peligroso Venga 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 Pescadero Ahí lo tenemos Ya a la vista Perfecto Pescadero Ya lo descubrimos Amigos Estamos en pescadero Perfecto Bajando Con puro freno De motor No hay que calentar Las balatas Las pastillas Con muchísimo Cuidado Ya Pasamos bien Pasamos bien Ya quitamos Por acá El interruptor Del freno Y vamos a empezar Aquí a subir Creo que estamos En subida Ya Aquí Comenzamos a subir Un poco Venga 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 Claro que si 450 caballos De fuerza Contra las 11 toneladas Que tenemos de peso Yo creo que si Hacemos una buena Combinación Amigos Andamos algo ligero Vaya No traemos Los pesos Que luego Acostumbramos Entonces No andamos tan mal Venga Venga Sube Sube Si podemos subir Dejen Vamos a bajar Un poco la velocidad Amigos Porque andamos Muy Andamos muy Elevados Como para ahorita Hacer el efecto Totis Entonces Vamos a disminuir La velocidad No vaya a ser Aparte Aquí se siente Muy reducido El espacio Venga Súbele 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 Si Sube la velocidad Ahí está Vámonos Otra Perfecto Y ya estamos En montaña Vean este paisaje Está medio Tenebroso El asunto Vean Pura montaña Amigos Bajamos a 50 Porque es una curva Es un regreso Vean Es casi Casi Como un regreso En U Mucho cuidado Mucho cuidado Demasiado cuidado Le vamos a meter aquí Vamos a bajar Una velocidad Porque Ahí ya Como que requerimos Una con más potencia Ahí está Vámonos para arriba Quita ya el interruptor Del freno de motor Estamos en ascenso No necesitamos Reducir velocidad Ahí está Otra Si Se está comportando bien Y chequen Ya empezamos a subir Seguramente Jale Y con el atardecer Del día Ahorita que lleguemos Hasta arriba Vamos a amanecer Esto Nos vamos a descansar Nada más cruzamos Esto Y amanecemos Venga 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 Sube 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 Eso Pescadero Miren Ya estamos subiendo Pescadero Venga 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 Más 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 Sube 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 Tiene potencia Ahí está Como de que no Fácil Sube Un poquito De freno Más vale Más vale Más vale Amigos Porque aquí Está peligroso El asunto Ya se nos viene La noche Ya son las 6.45 Esperemos Y por lo menos Nos dé chance De llegar hasta arriba Ya O de cruzar Más bien Pescadero De estar Ya no sé Si voy subiendo Voy bajando Amigos Ya De repente Me agarra subida De repente Me agarra bajada No Si estamos subiendo Si esto es subida A ver Si miren Venimos de allá Ahí está Es subida Correcto Si es subida Vean Poquito freno de motor Y luego Luego se paró Y ahí va otra vez La subida Déjenme abro Déjenme abro Aquí hay una imagen A ver Híjole Me quisiera parar aquí Pero hay una imagen Religiosa Creo A ver Déjenme ver Ah ya no la vimos Ya no la vimos A ver A ver A ver A ver Ahí está el fondo Ese poste Que se ve Uy ya Bueno Ahí había como Un poste Pero no sé Si esa es una imagen Religiosa Puede ser que sí Sube 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 Venga Eso Una más Oigan Si sube Sube bien Me gusta la marcha Como va subiendo A pesar de De Lo inclinado Que está Tiene buena potencia Ahí está El K100 De Kenworth Contra pescadero Con cuidado Con cuidado Miren Anúnciate aquí Ya nos vamos a anunciar Ahí Vamos a comprar espacio Vamos 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 No viene nadie No No viene nadie Pasamos Correcto Otra curva Otra curva Aquí nos vamos a abrir Otra vez Un poquito de freno Y nos abrimos Hasta el otro Aprovechamos que no viene nadie Venga Ya casi terminamos ¿Verdad? Ya casi estamos En la parte de arriba Otra vez 40 kilómetros No vamos Nada Ya vendo Haciendo pelotas Con el volante Aquí Hasta parece Que soy nuevo Con el volante Atrás ya traemos Convoy Amigos Ya estoy Siendo la cabeza Del convoy Ay 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 Esta curva Está bien peligrosa Vean Afortunadamente No venía nadie No venía nadie Ahí me debía haber abierto Desde el inicio Pero vean Estamos subiendo ya niveles De 30 kilómetros por hora Pero es porque las curvas Se complican más Aquí en esta parte final Se complican demasiado Vean A ver Perfecto Ya lo pasamos amigos Ya Estamos ya Del otro lado A meterle más velocidad Venga Sube 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 No No sube Ya En esta le subimos Venga 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 Si no puede Ya saben amigos Le hacemos el tumbadero De velocidades Hasta que el motor Se sienta cómodo Y ahí ya se siente cómodo Se siente bien Y vean Y hasta pide otra Dice Yeko Dame otra 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 Entonces se la damos Claro que si Otras curvas Curva simulator Aquí hacia abajo Se ha de ver bien A ver vamos a checar Miren Toda la parte de abajo De donde venimos Wow Está impresionante Ya se ve la altura Chequen hacia allá La altura Hacia la izquierda Y allá venimos Pues ven el puente Ese puente que pasamos Al principio Ahí está Con cuidado amigos Esta curva Está extraordinaria Buen diseño De John Depp Buen diseño De este mapa Cuidado Cuidado Ahí Ya lo tenemos Vámonos Meterle más velocidad Pero no tanta Tranquilos Aquí nos vamos En 60 Estas curvas Ya están bien Vamos a liberarlo Venga 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 Ahí está Perfecto amigos ¿Cuánto nos hace falta Para llegar a nuestro destino? Todavía 211 Todavía tenemos que pasar El nombre de Trabalenguas Un poquito de freno Ahí está Ahí está Ya con eso Lo pasamos Si todavía tenemos que pasar La parte de El trabalenguas Y ya De ahí ya nos tendemos Y llegamos fácilmente Está bueno pescadero Me gustó Me gustó ese trayecto Sobre todo Muy técnico Con las curvas Muy cerradas Y en la parte De arriba Y en la parte final Ahí como que se complica Todo Porque Hay unas curvas Muy muy cerradas Están en exceso Y de este lado Pues vaya Miren Las barrancas La sierra El voladero Ay carajo Vas muy rápido Para esa curva Afortunadamente No venía nadie Porque si ahí Le hacemos Vamos a encender Las luces Amigos Esperen Ahí está Encendemos luces Ah que bonito Se ve el interior Chequen Tomó una tonalidad Azul Esto es increíble Mejor nos vamos De noche Ya llegamos De noche Amigos Ahí está El parque Chicamocha El parque Chicamocha Ya llegamos Amigos Estamos muy próximos A llegar Al parque Chicamocha Freno Freno Eso es Ya no Quitan el freno Uy Se vino la lluvia Amigos Ahí está Ya Encendemos El limpia Parabrisas De una vez Se nos viene La noche Parque Chicamocha Descubierto Miren Está de aquel lado Ahí está El parque Llegamos Al parquecito De aquel lado Está Nosotros Vamos a cuadrarnos Porque ya nos hace falta Menos Amigos Vamos a ver Si de este lado Podemos correr Esperemos Si no No hay problema No tenemos prisa Nos vamos Tranquilos Somos de carga No somos de carreras Ya saben Amigos Venga 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 Está como en ascenso Todavía se siente 64 63 Vean Se disminuye la velocidad Bum Le vamos a clavar una menos 7L 7 baja Venga 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 Sube 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 7 Luisa Es que tiene 7L Vamos a bautizar L Y vamos a bautizar H También ¿Qué les parece amigos Si bautizamos L En lugar de decirle L 7 Luisa 7 Luisa Y subimos Y la siguiente 7H Con H ¿Qué nombre es amigos? ¿Qué nombre es Con H? Con H Con H ¿Qué nombre? Tiene que ser de mujer ¿No amigos? Sería Mejor que sean Nombres de mujer Ya tenemos El 7L Me gusta Me gusta Ese de 7 Luisa 8 Luisa 1 Luisa 2 Luisa Eso no estaría mal Si Si lo vamos a dejar Amigos Me gusta Me gusta Tranquilos Que se vienen las curvas Curvas locas Oh Quítale el interruptor Del freno de motor Ves que Se viene parando Porque la Elevación Ya se pone Más pesada Y tú todavía Con el interruptor Ahí del freno de motor Activado Está pesada Está pesada Vamos a regresar Vamos a tumbar 2 Tumbamos 2 Me dan ganas De tumbar 2 Pero si no baja La mantengo Bueno Bajó a 36 Subió a 37 Ya Ya la venció Venga Estaba pesada Es que estaba pesada Esa parte Sentí una elevación Muy Pero muy Elevada Miren aquí otra vez Vámonos Vamos mejor Sube 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 35 Si alcanza A subir 36 Claro Esta parte Está más pesada En elevación Venga Ya traemos Convoy La parte trasera Ya traemos Dos vehículos Que nos están siguiendo Venga Venga Sube 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 Aquí ya incrementamos Velocidad Vamos a mantenerlo Aquí Lo mantenemos Lo mantenemos Tranquilos Ahí está Y de este lado Que sigue Seguimos subiendo Amigos Seguimos Yo pienso que si Verdad Bueno aquí ya se siente Un poco más tranquilo Creo que vamos a bajar A ver Bajamos o subimos Vamos a cambiarle Aquí nos vamos a dar cuenta Venga 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 Estamos como en una pequeña Elevación No se alcanza a distinguir Pero si estamos subiendo 59 60 Claro que si Estamos subiendo Venga 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 Eso Una curva un poco rápida Pero ya Ya la pasamos La vencimos Venga Sube 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 Ya lo tenemos Nos agarró la lluvia Ya ahorita ya no vamos a descansar Amigos Ya Vamos a coronar de una vez Son 115 kilómetros Que nos hacen falta Entonces pues ya Le vamos a dar amigos Ya Vámonos de una vez Ya quitamos el freno De motor Y ahora si a pegarle Venga 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 Para abajo Para abajo Las altas Híjole Las altas se ve mucho Como que si Dislumbra abajo Venga 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 Seguimos subiendo Seguimos en ascenso Vean como ya se está regresando Vamos a tumbarle una Vamos a tumbarle otra Sube 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 Ya Cuidado Cuidado Tu bien trazado Esa curva me desconcentró Un poco Pero ya Me sacó de balance Porque se cerraba al final Y no la Caché ahí en el GPS Como se ve por fuera amigos Vean los barrancos Que tenemos aquí En esta zona Aquí es como para Si te accidentas Adiós amigos Te vas para abajo Entonces Ya 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 dejo de llover Ya dejo de llover Ahí está Ya dejo de llover Ya vamos a quitar eso Un poquito de freno Y ya vamos a llegar Por lo menos sin lluvia Y miren Ya hasta dejé A los que venían atrás Vámonos Sube 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 Es población aquí O nada más Son algunas casas A la orilla del camino No No se ve como pueblo Todavía nos hace falta Más para llegar Si todavía nos hacen falta 71 kilómetros Todavía es Es un poco Vaya No es mucho Pero Digamos que no está aquí Luego a la vuelta De la esquina El poblado No Todavía nos falta Pasamos bien Pasamos bien Venga Venga Sube 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 El Kangor K100 Hoy nos trajimos la versión Que no tiene el camarote grande No sé si notaron esa parte Nos trajimos una versión más pequeña Pues está bien amigos Para darle variedad Con esto Ahí está Y vamos a meterle Freno de motor Porque acá adelante Tenemos una curva fea Estas curvas Vean Bastante cerradas Cerradísimo aquí Y cerradísimo De este lado También Wow Increíble Este trayecto Aquí el peralte Nos juega una mala jugada Está como para el otro lado Vamos a meterle Un frenito Ahí estamos Bien Correcto Ahorita no queremos El efecto totis Y miren Como ya se puso Más peligroso El camino Ya para llegar Si ya estamos Muy cercanos De llegar a nuestro destino Y se puso Más peligroso El camino Porque las curvas Son más cerradas Vamos a bajarle Una velocidad Vean que cerradas Están estas carreteras No importa No importa Ahí está Haciéndole el honor Ya al último trayecto A los últimos 40 kilómetros Cuidado Pasamos bien Si Ahí estamos Correcto Y por acá Que se viene amigos Que se viene Más peligro Claro que más peligro Está peligrosa Esta parte El camino Si no tomas Precauciones Fácilmente Puedes tener Por aquí Un accidente Ahí está Ya lo frenamos Un poco Aquí está peligroso Chequen lo peligroso Aquí Pasamos atrás Claro que pasamos Wow Impresionante Amigos Tenemos una estación De diésel Podemos pasar A cargar combustible Amigos No olviden Dejar su litro De diésel Ya también Les voy a decir Eso cuando no Haga directos Pasamos a cargar combustible O ya nos vamos Ya vámonos Amigos Ya queremos llegar Mejor vámonos Otro día cargamos Combustible Miren Ya es de noche Que hora es De veras Son las 22 21 Pues miren Vamos a llegar Justo Y era para acá Es para acá Ok ok No hay problema No hay problema Es para acá Ya me ando yendo Para el otro lado Y ya Estamos Muy cercanos 19 kilómetros Ya me iba a ir Derecho Pero para allá No era Imagínense Ya no hubiésemos Salido Es para este lado Wow Ya está el destino Ahí En el GPS Ya se ve A la toca Ya llegamos A la toca Amigos Estamos a las afueras Un poco de freno Porque las curvas Se ven peligrosas La siguiente curva También peligrosa Y llegamos Venimos desde Bucaramanga La ciudad de Sebas Del amigo Sebas De Colombia Cuidado Cuidado Aquí ya está Ya no hay señalamientos Miren Se fueron Completamente Los señalamientos Ya nada más Tenemos la carretera Liza Sin pintar Pero ya llegamos A nuestro destino Vamos a bajar Velocidad Y ya En esta nos vamos ¿Hacia dónde es? Hacia el fondo ¿Verdad? Claro que sí Al fondo Tenemos ya la entrega Llegamos Amigos Ya Por fin Hemos llegado Y vamos a ver Qué opciones Tenemos para entregar Tenemos tres opciones La tercera Es la más fácil La segunda Es la más o menos fácil Y la primera Es la difícil Supuestamente es la difícil Pero vaya No, no está tan difícil ¿Verdad? Vámonos Nos vamos a meter Para este lado Para ahorita Hacerle la vuelta Y hacer la maniobra Para aquel lado Miren Aquí ya nos damos La vuelta Y ahorita Hacemos la maniobra Para meternos ahí De reversa Aquí nos metemos De reversa Y yo creo que ya Desde aquí Desde aquí Ya le vamos buscando Ahí está Vámonos para atrás Reversa Vamos a sacar La cabezota Sacamos la cabezota Amigos Cuidado Tienen dirección Los ejes traseros Del trailer Del remolque Chequen Chequen La parte que me gusta Cuando tienen dirección Es cuando ya aventaste Por ejemplo ahí Ah ya lo aventé mucho Para aquel lado Chequen la magia Se va a venir solito Chequen la magia Eso es lo que me gusta De este tipo de remolques Que solito Podemos enderezar esto Vean Ahí está Ya se puso en verde Y ya ahorita Nada más Hay que enderezar Un poquito esto Un poquito Un poquito Nada más Pero ahí está Ya lo tenemos De reversa Ahí está Ya lo tenemos Ya 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 Se puso en verde Amigos Hemos llegado Wow Esto va a ser Yo pienso que va a ser Excelente Miren Nos venimos Todo el camino Con las torretas Encendidas Y pues vamos a desenganchar Bajamos los patines Y vamos a checar Si esta fue una entrega De 10 A ver Excelente Perfecto amigos El viaje Desde Bucaramanga Hasta nos vamos A subir de nivel Miren Hasta el nivel Número 53 Correcto Y pues ya se hizo De noche amigos Vamos a Pedir permiso Por aquí Para parquear Y ya descansar Donde 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 Parqueamos Donde Donde De aquel lado O de este lado Vámonos mejor Del lado derecho Vamos por acá Por acá Por acá Nos vamos a quedar Miren Aquí nos quedamos ya A descansar Aquí en esta orilla A descansar Amigos Ya Hay que quitar Las torretas Las luces Apagamos el motor Ah no Espérate Espérate Todavía no Ahí está Ahí el freno Y ya Apagamos el motor Y nos vamos Para el camarote Y es hora De despedirnos Adiós amigos Vamos